Bienvenido de nuevo al consultorio analógico y como sabéis los lunes hago preguntas y respuestas aquí en YouTube aquellos que me hacen preguntas a través de Patreon, así que si queréis haceros Patreon vais al link abajo patreon.com nicoyasera y con eso podéis preguntarme cualquier duda que tengáis. Aquí hoy vamos a hacer una pregunta de José que me pregunta sobre la fotografía polaroid, ¿vale? Dice que no le gusta el tema del homografía y luego básicamente me viene a decir que lo de polaroid como se ve siempre los resultados son un poco malos, vamos a decirlo así, y me dice que la famosa cámara es la SX70 de Polaroid que sí es verdad, es la cámara más famosa de las Polaroid y que a ver si el problema es porque la cámara no es para tanto o es un problema de la propia película o que la gente no sabe hacer fotos, ¿vale? Así que bueno, yo aquí tengo una Instax y tengo una Polaroid 600, ¿vale? No es la SX70 que la tengo en casa, no la he traído pero quiero empezar por explicar. La tecnología de Polaroid ha cambiado bastante, ¿vale? La Polaroid de los años 90-80 era bastante buena. La película tenía algunos componentes que por lo visto son tóxicos que no se pueden reproducir o utilizar hoy en día. Entonces la nueva película Polaroid no es la Polaroid original sino es la que llaman la Impossible Project que luego se convirtió en Polaroid Originals y ahora ha vuelto al branding de Polaroid. Esa película no es exactamente igual y es verdad que no es tan buena, ¿vale? No da exactamente un resultado súper, súper, súper bueno. Los colores son como un poquito distintos. El blanco y negro, por ejemplo, tienen un poco de falta de contraste. Y luego también la tecnología de la película Polaroid integral, que es esta, que es la que sale la foto entera y ya está y se revela con poca luz. También, otra cosa, antiguamente no hacía falta taparlas. Hoy en día hay que tener un problema de que tienen que taparlas y te recomiendan metértelas en el bolsillo, en una caja, etcétera. De hecho vienen hasta con la lengua esa de rana para que se tapen las fotos, ¿vale? Como os digo, no es exactamente el mismo producto. Esa película cuando se revela es como que la foto está por detrás y como que emerge. Entonces hay una sensación de profundidad un poco rara que a veces difumina las fotos, ¿vale? Así que cuando disparamos Polaroid 600, por ejemplo, o la XSX70, ese resultado nunca va a ser súper, súper, súper perfecto. Pero también Polaroid es verdad que son fotos un poco más creativas, más artísticas. Si es una persona, José, que dispara cosas que le gusta a perfección, no recomiendo la fotografía instantánea. En cambio, las Instax, ahí donde las vemos, las cámaras son bastante normalillas, pero la película es bastante más fiel en color y en nitidez, ¿vale? La Instax Wide o la Instax Mini o la Instax Square dan resultados más nítidos y mejores colores. El problema de la nitidez sobre todo lo tenemos con la óptica, porque estas cámaras llevan objetivos generalmente de plástico y no está tan tan bien. Bien, si usamos cámaras con ópticas buenas, como las de formato medio, cámaras de gran formato, y disparamos Instax, que salen resultados muy decentes. De hecho, yo creo que la mejor película que había para Polaroid o equivalente era la Peel Apart, la FP100 o la antigua Polaroid 669, 665, etc. Que era aquella que se pelaba, porque ahí se pelaba la foto y la verdad que la nitidez es brutal. No tiene nada que ver. Ahora tenemos la One Instant, que es una opción también que está en el mercado, aunque cuesta 10 euros la foto y no es exactamente la mejor película tampoco. Es un poco más hacia el Polaroid y hacia el tema un poco más artístico y creativo. Y luego tenemos las Polaroid de 8x10, que aquello ya es un mundo aparte. La película viene de Polaroid Originals o Impossible Project, también calidad un poco así y asá, pero lógicamente tenemos un fotón de tamaño folio, ¿vale? Así que no es que la película sea muy mala, vamos a decir que está ahí y ahí, pero sí es verdad que las cámaras son muy buenas, pero la emulsión no es exactamente la mejor. Van mejorando poco a poco, pero si lo que buscas es perfección y cosas muy, muy, muy buenas, yo creo que la fotografía instantánea no es exactamente algo que deberías probar. Pero yo siempre animo a todo el mundo que es divertido y si podéis probar una cámara de algún conocido, algún amigo, todo el mundo tiene alguna Polaroid de estas, estas se venden en los mercadillos por 10, 15, 20 euros porque son cámaras súper básicas. Y luego las Instax, si os vais a las generaciones anteriores, esta es la nueva SQ1, pero las Instax Mini, las Instax Wide, son cámaras que se venden en los foros, en eBay, en Wallapop, por 20, 30 euros sin problema y la foto sale bastante más barata. Esta película suele salir a un eurito la foto y esta sale a bastante más, sale como a 3, 4 euros casi la foto. Así que yo recomiendo generalmente probar con esto y a ver si os gusta, pero sí es verdad que la SX70 es una cámara que en sensaciones y en manejo es muy similar a una cámara de formato medio de las buenas porque está hecho en esa época donde las cosas se hacían para que durasen mucho tiempo. Esto es un plástico, esto es otro plástico y va a durar lo que va a durar. La SX70 es una maravilla de la tecnología y de la ingeniería y me parece súper divertida de usar, pero es verdad que los resultados no siempre son el 100%, pero se busca algo un poco distinto, buscamos creatividad a veces y yo creo que eso está bien. Pero bueno, quizá José no es de los que le gustan el punto creativo en los resultados y no es que tenga que tener fugas de luz y problemas, pero no es perfectamente, no es como disparar un Portra o un HP5 o un Tri-X, esto es un poco distinto. Así que nada, espero que esto haya ayudado a José y a otros muchos que veis el canal en YouTube. Así que nada, recordaros que el consultorio analógico es los lunes. Para gente que es Patreon me hace preguntitas y dudas y yo les ayudo con estos vídeos para que también os ayude a la gente que está viendo desde YouTube. Así que nada, gracias, suscribiros, comentar, decirme si os gusta o no os gusta la fotografía instantánea, le veis gracia o no le veis gracia, yo creo que tiene bastante sitio en el mundo de hoy y mucha gente que empieza por esto al final acaba picando y se compra una cámara de película tradicional y se pueden convertir en grandes forofos de la química, que creo que es importante. Así que nada, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Adiós. Gracias.